Chelo Chacalaca Chelo Chacalaca Silla 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 Explíqueme eso Explíqueme eso No, lo sabes que uno trabaja para tirar para adelante Uno trabaja para tirar para adelante Para echar para adelante, como se dice Y gracias a Dios logramos esa adquisición Ese cambio de Herrera a Rollondo, ¿cómo se da? Explíqueme eso ¿Cómo usted se manejaba en Herrera? Estaba cansado de la bulla y los tiros Cansado de la bulla y los tiros Los tiros navideños Los tiros navideños Ok, pero estaba cansado de la bulla Sí, no, 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 decidimos, yo sabes, me decidí mudar, ¿me entiendes? Comencé a buscar sitio, apartamento Y de repente me enseñaron esa casa Me gustó y... Una casa Pero me dicen que tiene piscina Me dicen que tiene piscina, la casa y todo Sí, sí, sí Dije, parqueo para muchísimos carros ¿Y cuántos carros usted tiene, maestro? ¿Y cuántos carros usted tiene, profesor? ¿Por qué? ¿Y tanto parqueo? Tres Usted tiene tres vehículos Y entonces la casa tiene parqueo para cuatro, me dicen Sí, me falta llenarla Falta llenarla Si Dios quiere que ahora en el 2017 la llene Ahora la llene en el 2017 Así es Pero eso no es, eso no es muchas cosas No, 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 porque imagínate, uno Eh, hay que hacerlo Hay que hacerlo Una pregunta con honestidad Los tigres lo asimilan así a usted ahora, en Arroyo Hondo Claro Hasta más ¿Sí? ¿Hasta más? Claro O sea, lo asimilan Ese tigreaje que empezó con usted Los muchachos del barrio Los muchachos de Herrera ¿Qué dicen ahora cuando lo ven ahí? Sí, porque Herrera fue la escuela Ok, claro Tú aprendes a hacer Hablar de la calle Ok Lo que pasa en la calle Después ahora que me mudé ahí Yo creo que también eso va a estar con la letra Sí Yo creo que ahora la cosa ha cambiado un poquito ¿Me entiendes? Refinamos Refinamos Eso es un proceso que hay que hacerlo No con tu mente lo diga, sino como con el tiempo Con el tiempo hay que hacerlo Claro, claro Chelocha, usted no va a cambiar el look Con esos moños tan largos y esas cosas ahí Eso no A usted le gusta eso Claro, es el flow Es el flow Pero usted se siente cómodo Si me quito los cabellos y se me va la fuerza como Sansón Se me va la fuerza como Sansón Como Sansón Usted entiende eso ¿Qué tiempo tiene usted con el pelo así ya? Ya tengo ya como nueve años y medio ¿Como nueve años? Sí, sí, sí ¿Así? Sí Con ese pelo así Me le dio un tinte atento a cerquillo Atento a cerquillo y ya nada más ¿Y no te va a dar a los cabellos? Claro que sí, semanal ¿Qué tiempo duras en eso? Semanal, no, eso es un salón en el condi ahí que me dan ¿Un salón en el condi? ¿Usted deja un salón una vez más? Me lavan la cabeza, me meten un secador Sí Y entonces me dan la duveta ¿Ya se rolo? Ok ¿Qué tiempo? No, no se enrolo ¿Qué tiempo dura usted en eso? O sea, usted tiene que... Eso dura alrededor de una hora y media ¿Una hora y media? Una hora y media O sea, usted tiene que bloquear una hora y media O sea, usted no lo lava en su casa Para el look No, allá me hacen todo ¿Le hacen todo? ¿Y entonces en la piscina? ¿Usted no desambulló en la piscina? No, claro, me meto en mi piscina un día antes ¿Un día antes? Antes de ir para allá Antes de ir para allá se mete en su piscina Sí, 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 sí ¿A qué hora usted se baña en esa piscina? ¿Le gusta de noche o de día? De noche, con la luz, la cosa ¿De noche con la luz? Ahí que se ve heavy Sí, el agua Ahí que se ve heavy la piscina Ahí que se ve heavy Y un romito ¿Un romito? O sea, usted... ¿Usted es ñoño con su romito? No No No, no pere eso No, pero no diga no you Porque es el único que no bebe del mundo Eres tú No, el mundo no Yo no veo... El mundo entero Pero no me presione El único que no bebe del mundo entero Poli, yo tampoco tomo ¿Qué? Yo tampoco Eche para allá, por favor Usted tampoco hay vida, entonces ¿Se ha regado eso o qué? ¿Eh? Se ha regado... El único que no bebe de su vida eres tú ¿De mi... Del planeta? ¿Del planeta usted, maestro? ¿Pero cómo usted dice eso? Ni una copita de vino Tiene que haber... No, no, no Pero es que no hay mil entrevistas, señor ¿Qué? Hay que dar una vueltica por el bajo Oye, ya... Ella habló de copitas de vino Con tu hijo hay esperanza No, no, porque... En el enfermo que come Y la mujer que bebe Siempre hay esperanza Siempre hay esperanza Al menos vino ¿Esperanza de qué? Esperanza No te pongas tampoco a... Ve cómo es Ve cómo es Entonces, Roberto Pero no es de mí que estamos hablando Si no que es... Un romito Un traguito, una cosa Lo tuyo Tú vives tu vida insípida, hermano Tú no... Pero por qué que me atacan... Tú no has vivido tu vida Pero por qué que me atacan a mí Si la entreviste con chelo, chaval Porque aprovechamos eso para desahogar, amor Estoy desahogando Entonces, ahí en la piscina un romito Claro, claro Hay que darse, ¿no? Hay que dárselo Sí, a veces ¿Qué tiempo dura crear una canción? O sea, en ese proceso de vamos para el estudio O vamos a hacer algo que rompe la calle ¿Qué tiempo dura en eso? La mayoría de mis éxitos me han salido ahí mismo Intantáneo ¿Cómo intentáneo? Pero hablamos de intentáneo, ¿qué tiempo? 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora A veces uno dura hasta 6 horas en el estudio 6 horas en el estudio A veces en una hora uno hace el tema entero ¿En una hora se hace el tema entero? A veces, sí Y hay a veces también que tú duras hasta meses sin un solo tema Un solo tema Eso es así La música es así La música es rara La música es complicada Complicada Esa es la palabra Esa es la palabra ¿Usted dentro de lo que más se está ganando en esta música urbana? No sé, yo estoy ganando bien No sé si soy el que más está ganando Pero estoy ganando bien ¿Está ganando bien? Sí Hay un manejo bacano Esto es nuevo, este manejo bacano Sí, sí, estamos con Jordano Hizo un crossover ¿Tú viste el vaquebol? ¿Qué hacen un crossover? ¿Cómo un crossover? De la calle le entró ya al dinero Ok De la calle al dinero De la calle al dinero ¿Cómo fue eso, Chelo? De la calle al dinero Sí, porque Todos que conocemos tu trayectoria Sabemos que Tú hacías unos temas muy Para calle Muy para los tigres Muy fuerte Calentón Y te metiste para el dinero ¿Cómo llega a eso? Yo creo que eso fue un proceso Que Vino con el tiempo Como dije ahorita ¿Entiendes? Yo no mando a nadie A que limpie sus letras Si no es como Es un proceso Como que hay que vivirlo Para hacerlo ¿Entiendes? Mucha gente estaba arriba de mí ¿Tienen que darme la letra? Sí, está bien Pero por ejemplo Yo en términos personales Yo, yo Extraño a Johnny Fiesta Yo A Johnny Fiesta El que andaba con él El que venía aquí Ya no está aquí ese Qué pilero No, no, no No está aquí ¿Qué pasó? No, cuando yo dividí Con mi hermano Eury Somos muy amigos todavía Pero dividieron En los negocios Y hermano de nosotros también Sí Sí Dividieron en los negocios Entonces Eury Cuando ustedes dividieron Ok Cuando ustedes dividieron En los negocios ¿Con qué usted se quedó? ¿Y con qué se quedó No, yo tuve que darle Para atrás Claro ¿Cómo es que? Tuve que darle Para atrás Su liquidación Su liquidación Usted lo liquidó a él Claro Le salió en una funda De dinero Esa liquidación Sí Eso da pena Eso da Eso duele Eso duele Pero entonces Pero usted lo hace Con la esperanza ¿De qué? De que se termine De limpiar ahora Con el nuevo manejador Sí, sí, sí Yo creo que Queríamos llevar Un poquito la carrera Un poquito más lejos también Un poco más lejos Sí Yo lo que presumo Es que si usted cobraba 10 pesos Ahora va a cobrar 40 Si usted Ahora no Él tiene rato cobrando No, no, te pregunto Lo digo yo Porque yo no sé Los rancos Cuáles se manejan Pero a lo que me refiero Es que va a cobrar Dos y tres veces más De lo que cobraba antes ¿No? Que lo está haciendo Sí, sí, sí Ya yo creo que Estamos abriendo Diferentes puertas Diferentes puertas Que antes no se abrían Óyeme Y un trabajo constante Que yo creo que Eso es lo que también faltaba Sí Sí, sí ¿Cómo un trabajo constante? Antes usted trabajaba A las 6 Estábamos Bajando de barro Y estamos aquí ahora mismo Ok Sí Es un trabajo constante Y ahorita a las 6 Estamos en la Fuerza Armada Cantando De la tarde Es un trabajo constante Chelo Una pregunta Yo duermo mañana Ojo Yo duermo mañana En las redes sociales No soy yo Yo soy la voz De los que no tienen voz Que solo escriben Ya ¿Qué es lo que está pasando Con este muchacho? ¿Con qué muchacho? Que te grabó Un tema ¿Quién es este muchacho? El que se le fue Al amigo de nosotros No, no, no ¿Cómo se llama El muchacho? No, espera Que con tu urbano Hay que tener cuidado ¿Cómo se...? Ya el fotel Ah ¿Qué? 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 No, no, no ¿Qué? No, no, no Él tiró una vainita Un tema ¿Qué es una vainita? Él tiró una vainita ¿Qué es una vainita? Una patada de ahogado Una patada de ahogado No, hey Respétame al fotel Respétame al fotel ¿Una qué? ¡Ocha ahora! ¡Ocha ahora! ¿Una qué? ¿Una patada? ¡Ay! Una patada de ahogado ¿Qué es una patada de ahogado? Explíqueme Bueno, me tiró a mí Le tiró a Monsa Explícale lo que es Una patada de ahogado A nieve Una patada de ahogado En un tema Tirale como a seis raperos ¿Qué no está bueno? A seis gente A seis gente Entonces, yo como buen ser humano Ah, ok Le tiró una cosita Usted le tira ¿Y por qué usted le contesta A un joven llamado ¿Cómo se llama? ¿Tú no sabes quién es el fotel? Porque a veces ¿Y tú no sabes quién es el fotel? Yo no le contesté Fue como indirectamente ¿Indirectamente? ¿Qué usted le dijo? Sí, porque él no tiró un tema entero Él tiró un pedacito Yo también ¿Un pedacito usted tiró? Sí, porque al final ¿Qué dijo él? Al final, al final, al final Yo lo hice por respeto No, no, y al final Al final, al final ¿Sabe qué rango? Niveles, niveles son Pero al final, al final, al final Lo que vale la persona Ahora bien Sí, sí, le pregunto ¿Qué dijo él De usted en la canción ¿Y qué le respondió a usted? Yo, bueno, lo mío Yo no sé lo que él dijo No me acuerdo ¿Y qué es lo que dijo? Que lo voy a cachar Voy a salir por cachicha Una letra del año dos ¿Una letra del año dos? Entonces yo le diré Tú tienes la maña De estar diciendo Que tienes todo Pero sin tener Ni uno encima Tú tienes los cojones De decir que tú estás bien Y la malaria Se te nota por arriba Tú eres un fanático Callado Yo sé que tú me admiras Aunque nunca me lo digas Porque antes yo estaba abajo Pero ahora como el poeta Tienen que mirar para arriba Ok, ok Le mandate un DM Al poeta Le mandate un DM Bájale 10 Ah, sí Es el tema Se llama Bájale 10 Bájale 10 Bájale 10 Entonces tiene que Bájale 10 Otra pregunta tengo No soy yo Dice Jay Graham En Twitter ¿Qué pasó Con el remix De la lengua Con el mayor Que usted no grabó? Ah, es que Es que ese tema No, no, no No me gustó mucho Entiendo ¿El tema no te gustó? No, no ¿Pero bien con el mayor o...? Yo tengo un tema con el mayor Que va a salir si Dios quiere Ahora en la producción mía Que ese sí es un tablazo La lengua Pero ese sí es un tablazo Porque lo hizo usted Y el otro porque no lo hizo usted No, no No, no, que en verdad No caminaba No caminaba No es la cosa que yo no siento Mejor que yo no la hago Para no venir y que Eh, tú sabes cómo hacerla Para complacer al otro Ok Entonces este tema Que va a venir con el mayor Ese sí va a romper Ese sí es un tablazo Ese es un tablazo Él lo sabe ¿Qué él lo sabe? Claro Pregunta aquí las redes ¿Cuál de todas? ¿Cuál redes? Porque usted no tiene celular Ni nada más raro ahí La que yo estoy viendo ahí Ella no es mi hablador Yo voy a hacer una pregunta ¿Dónde está el celular suyo? Que estoy viendo una pregunta Dígame las redes suyas Estoy viendo una pregunta Dígame las redes ¿Está bien? Las redes tuyas Ok, dale Dale con las redes mí Según las redes del Goli Dice aquí Pregúntale Ok Dígame su pregunta No, la pregunta realmente Es que con cuál es Que te llevas mejor del género ¿Con cuál te gustaría grabar? Si no has grabado ya No, ya Yo creo que la producción ¿O te ha grabado con todo el mundo ya? Sí, ya hemos colaborado ya Con todo el mundo aquí Yo creo que sí se respero Que más colabora ¿Y con cuál es que te lleva mejor? No, Mosa Todo el mundo lo sabe Venga acá A propósito de eso ¿Por qué que Mosa Nada más graba con usted Y los otros muchachos Que lo han llamado? Miguel Eso es para que preguntárselo a él Pero dígame usted Porque usted está ahí ¿Usted está ahí? No, porque tal vez Tal vez ¿Qué es lo que pasa? Que nada más con usted Porque a veces Nada más no es grabar ¿Me entiendes? ¿No es grabar qué? El coro A veces hay que compartir Compartir Es que lo que es Tú eres puro Sus romitos ¿Verdad? Sus romitos cuando viene a ver Que vos sale el romito Que vos sale el romito Su romito también Su romito también Su romito Ustedes se van a nivel de romito ahí Ustedes dos Claro y salen así los éxitos Y salen los éxitos Así Tres temas más que vienen por ahí ¿Tres temas? Yo tengo tres temas Ah, pues un dúo Que ustedes van a hacer juntos ¿Y cómo es la cosa? Víctor y Chile Oh, pero ¿y cómo es la cosa? No, son temas que tenemos guardados Yo voy de esos temas Que tengo guardados Voy a tirar uno para la producción Pero que ahí estaba Quiero llamando Me dicen Y que para una cancioncita Y lo ponen Y lo ponen en hall Que llama el otro Me llama Miguel O lo llaman Y hay que ponerlo No, no, ve a comer y vuelve O sea, así no Es lo que te digo ¿Por qué le hacen eso? Porque a veces A veces no es solo Hace colaboración Musicalmente Hay que compartir ¿Me entiendes? ¿Y ellos no comparten? ¿Y ellos no comparten? ¿Por qué? No ¿Ellos no comparten? Yo nunca lo he visto compartir Ellos no comparten En fiesta cuando llegan Tal vez En fiesta cuando llegan Se saluda De los tigres que comparten Miguelo ¿Y Miguelo no comparten? Le gusta su rumito también ¿Y Miguelo no comparten? Yo digo con Mosa De que estoy hablando ¿Y Miguelo no comparten? Don Miguelo es odioso Vaquero no comparten Aceitoso Muy chévere vaquero Y son bien Y si son bien entonces ¿Por qué es que no entiendes? No, yo digo en el sentido Nada más no he colaborado musicalmente Lo demostraré por carita Lo demostraré por carita No, lo que quería decir No, lo que quería decir No, lo que quería decir Por carita A veces La música genera Pila de millones Pila de millones Ahí vienen los problemas Mira Y si hay una gente Con la que se comparte buena Con Vaquero Que le gusta la salsa También se da su rumito Se da su rumito El tipo da su rumito Sigue, sigue, sigue No, no, no Sigue, no ¿Cómo que? ¿Cómo que sigue? ¿Qué sigue con qué? Bueno, que sigue Con Vaquero Oye, pero te ha compartido con todos Y Don Pline Espera, muchachos La muchacha La verdad Salsa, perdón Yo me salí el fuego Salsa Sus rumitos Y Don Pline Ya, pues ya Mira, ey Super buena onda, Vaque Super buena onda Si saben que es buena onda Además Mírame a mí Además Además Lo que sea Usted Usted comparte con Vaque Me le va a mandar funda Compartimos El rumito El rumito El rumito Explíqueme algo ¿Por qué usted tiene Unos Seguridad que van Con un uniforme Un asunto ¿A qué se debe eso? ¿Es su evulto O realmente usted teme Que le de un palo en la calle? Dígame con honestidad No, evulto no Porque es que No estamos evultos No estamos evultos O es para que le cuiden las prendas que usted tiene La inversión hay que cuidarla La inversión hay que cuidarla Claro ¿Cuánto ha invertido usted ya en esas alhajas que tiene? No puedo decir la cantidad No puedo decir la cantidad Pero si hay una forma Evitáte un problema Se desesperan los tigres Se desesperan los tigres Ahí se desesperan Por eso está la seguridad Dice Sandy ¿Por qué usted no salió en el remix de ¿Para qué me dan de eso? Si te invitaron ¿Por qué no me invitaron? Ah, no lo invitaron Ah, pero ¿por qué no lo invitaron a usted ahí? ¿Eh? No sé ¿Y quién hizo eso? Miguelo Miguelo ¿Tú no sabías que ¿Para qué me dan de eso de Miguelo? No, mi amor Yo no sé de eso ¿Para qué me dan de eso? Yo no sé de eso Yo no sé de eso ¿Qué es eso? Está faranduleando ¿Te gusta? Son los tigres preguntando No me haga ese tipo de preguntas Porque usted lo que está buscando es Generar un ambiente incómodo para el invitado aquí Y eso yo no lo voy a permitir ¿Pero por qué no te invitaron? Qué sé yo Ese chino no lo sé ¿Por qué no te invitan? Gracias a Dios que no me invitan ¿Por qué gracias a Dios que no te invitan? Yo tampoco no iba a querer estar ahí ¿Por qué yo no iba a querer estar ahí? No me llevo con ninguno Pero usted no se lleva con ninguno ¿Quiénes son los que están ahí? Para yo identificar que usted no se lleva con nadie Vamos a ver ¿Con quién que usted no está ahí? No, yo no sé quiénes son los que están ahí ¿Quiénes son los que están ahí, Boli? Ahí está El Mayor El Mayor El Alfa El Alfa Que de allá de Herrera El Alfa Sí El mismo Miguel Pero que tú dijiste que te iba bien con todo ¿Qué pasó? Que ahora no quiere Bueno, en ese disco yo digo ¿Y Secreto? ¿Secreto no está ahí? Sí ¿Seguro está ahí? Ah, ese es mío ¿Secreto? Ese es mío ¿Y los otros no son suyos? ¿Y El Mayor? ¿Usted va a hacer una canción con El Mayor? ¿Para qué? Nada más para ganarse unos cuantos Que usted nos da su rumito con El Mayor No le hemos dado en fiesta Ok, en fiesta Pero no es una vaina que Como yo y Secreto también Ok ¿Secreto es su hermanito ese? ¿Usted quiere hacerme un lío aquí? No, no, no ¿Usted fue que dijo que a usted no le interesaba hasta ahí? No soy yo No soy yo Si lo controlo yo todo Fracasamos Tiene que ser un manejo ¿Qué tiempo tienen ustedes ya de relación? ¿De relación? Sí Tenemos ya casi cinco años Cinco años ya Ah, pues ya lo conoció a usted abaratado No tanto, pero más o menos Pero abatido Abatido No tanto Pero ahora Pero ahora Entonces ya ha ido subiendo con usted Y ha crecido con Sí, sí Ha crecido conmigo Como debe ser El apoyo ¿Me entiendes? Si un hombre no tiene un apoyo Atara Que tú llegas a la noche Y a veces No, no, no No, no Desencanto ¿Me entiendes? Y llega Que iluso Ese es un hombre Que iluso Que iluso Pero ¿Por qué es chelo un iluso? Es un iluso Oye lo que lindo Él está hablando No, iluso No, yo está hablando real Pero Bolli, dime ¿Por qué es iluso? Es que si tú no tienes Hermano, mire Usted es soltero Usted se estuviera buscando más ¿Qué pasa? Oye, oye Voy a hablar de eso Voy a hablar de eso Y le pidiera más ¿Por qué es soltero? Pero no fuera verdadero amor Oye, me tiro Royalty de los monstruos Usted le tiene que dar la amistad A esa mujer Bolli, no fuera verdadero amor ¿Y cuántas fiestas hace ella la semana? No, no, no Porque yo Me dejé de la primera esposa mía Y tuve casi un año Soltero Sí Y lo que tenía Lo de barato esto ¿Entiendes? Entonces, porque yo dije Ah, pero mira cómo era la vaina Que la mujer tiene que estar ahí Si no tengo una mujer al lado Que me diga Va a salir hoy de nuevo Verdugo Dice Brian Vanilejo Que tú vas el miércoles Para Vanín ¿Qué es lo que es con esa gente? Sí, sí Estamos el miércoles Allá en Vanín La gente vaniativa Que si tú estás preparado Por supuesto Tú estás preparado ¿Cómo no vas a estar preparado? Pero yo te pregunto tan flojo Otra Mira, me lo han hecho varias veces Me tengo que ir Tu relación con Lápiz Consciente Y yo no entiendo por qué Ryan se llama Dice Si sientes algún agradecimiento con el Lápiz El Lápiz El otro día estábamos cantando juntos Una actividad En una discoteca En una discoteca Explíqueme cómo fue eso No Usted llegó y rompió Y él rompió también No, él rompió primero Pero usted Pero realmente él rompió Sí, sí Rompió Claro Y después yo abusé Perdón Él rompió y te abusó Bueno, sí Él rompió y te abusó Sí Pero no, nada Dice Yo soy la vaina Sino que A veces Uno viene de atrás ¿Me entiendes? Y uno no descansa Pero buena onda con el Lápiz Buena onda Sí, sí Todo bien con él Todo bien No hay problema ahí Hay una pregunta Que me pusieron el nombre Pero no ¿Cómo usted se lleva Con las presentadoras Del local? Las presentadoras de televisión Bien Bien ¿Y por qué esa pregunta? ¿Y por qué tú no dices el nombre? ¿Y esa pregunta? Está ahí el nombre No ¿Ve cómo es que son? Ponte allí Está ahí el nombre Tú eres nueva muchacha No, yo no te atrevo a decir No, yo no te atrevo a decir No quiero problema Venga, boli Pero yo siento que tú La estás atacando a ella también ¿Y por qué te dijo que no? ¿Pero fue que te dijo que no? ¿Pero fue que te dijo que no? Cuando me rechazan Me pongo así Gracias, Chelo Cha Por estar con nosotros Chelo Chacalaca Ey, ey Vámonos con un tema Tenemos que irnos con un tema De Chelo Cha Aquí, inmediato, ¿verdad? Ey, los muchachos ¿Están preparados ya? Pero no la banda ¿Eh? No la banda No la banda No la banda Nosotros no Nos vamos a preparar Nos vamos a preparar Y invitamos a Chelo Cha Al escenario No sin antes Agradecer al público A las más de 250 mil personas Que disfrutaron ¿Qué? De Pa' qué me casé Pa' La fanfardia Pa' qué me casé Estamos en los días finales ya La película sale el jueves de los cines Así es que vaya hoy todavía Si está tiempo Y disfrute de la película En sus últimos días de exhibición En los cines nacionales Ya saben Pa' qué me casé En sus días finales Hasta el miércoles Estaremos en los cines Así es que las exhortaciones Para que usted nos acompañe En estas últimas exhibiciones De Pa' qué me casé Y ya inició el promocional Del plan perfecto Que es nuestra nueva película Bueno En enero Un elenco formidable Oji Santos Daniel Zarco Fautomata Manolo Zuna Bolívar Valera El Gracias por ver el video.